Amigos sin de cara al día, muy buenos días, tardes, noches en el momento que nos estén viendo, bienvenidos a este análisis de la última visita a Bell Isle, el gran premio de Detroit, un carrerón, la verdad es que así, estamos tratando de entender todavía qué fue lo que pasó el domingo, porque fue una cosa de locos por la estrategia, no en cuanto a rimarse, no en cuanto a accidentes, ahora hasta las estrategias salieron fueron las protagonistas de la competencia número 7 de la temporada, y también, bueno, estamos en Zoom otra vez, ya se acabó la presencialidad por ahora, Fernando Alonso, ¿cómo estás? Hola, Lalo, yo estoy de acuerdo con algunos de nuestros lectores que dicen, carrera aburridísima, yo lo que necesito es choques, banderas amarillas, penalizaciones, esas cosas, porque quién entiende la estrategia. Haga el negocio aquí. Sí, la estrategia es de hueva, o sea, hay que estar contando, y luego todavía, no me voy a quejar, pero diré que en las transmisiones todavía salen con que, ¿por qué están poniendo los neumáticos rojos? Pues porque es obvio, pero bueno, ahorita vamos a ver. No te quería hacer enojar tan temprano, pero sí, la verdad es que. No, 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 enojo no, solo triste. Yo digo que es difícil de dar un veredicto final sobre este tipo de carreras, porque cuando estás clavado en entender qué está pasando, creo que te entretienes tanto, te fascinan tantos aspectos de lo que puede pasar, si algo que se está dando por hecho, que a lo mejor no, ves los tiempos, ves las posiciones, ves quién está, en qué actitud. Es demasiada información que si nada más estás concentrado con lo que pasa en pantalla, creo que sí tiende luego uno a frustrarse, ¿no? Porque este, se siente medio perdido, y si necesitas que alguien te esté guiando en el relato o en los comentarios para que te vayas entrando en qué fijarte. Entonces, este, considero que a lo mejor nosotros, este, que estamos ahí con miles de informaciones a la vez, pues por eso estábamos tan, tan entusiasmados sobre la carrera. No lo sé, o sea, yo creo que sí será necesario que nos cuenten nuestros escuchas cómo vivieron la carrera, o sea, qué, qué fue, porque sí, sí vi muchísima gente que dijo, es aburrida, pero qué fue lo que le faltó como para sentirse, este, tan emocionados como en, a lo mejor en otras carreras. No, y, y aparte es que esta carrera, ya lo decías, hay mucha información, pero esta no fue una carrera normal, porque por lo general ves los grupos, dos grupos de estrategia y acaso tres, aquí teníamos al menos cuatro grupos de estrategia. Los cuatro primeros lugares tenían cuatro planes distintos de trabajo, entonces, era complicado entender cómo, cuál era la tirada de cada uno, quién se iba a arriesgar a las tres detenciones, quién iba a ser las dos y quién iba a ser, cómo iban a administrar los juegos de neumáticos, que bueno, por reglas de que se implementaron los compuestos múltiples, el blando y el duro, se tienen que usar los dos obligatoriamente, por lo menos dos vueltas. Antes era, bueno, obligatoriamente, originalmente era bajo bandera verde, aunque esto se implementó en 2009, cuatro años después, por una situación que pasó con Franky, creo que fue Toronto, que tuvo que parar primera o segunda vuelta, ahí hubo una controversia de qué, qué, por cuándo, porque cambió los compuestos y demás. Total que ahí le dé algún permiso, pero tienen que usarse los compuestos cada uno, al menos dos vueltas, cómo los quieres usar, ahí es, pues, a tu elección. Pero sí, fue una carrera en la que muchos le tiraban a banderas amarillas, que esa fue otra cosa. Nunca, en 30 carreras, en las 29 carreras previas que se realizaron en Belan, llámese card, llámese IRL, la actual indican. Nunca hubo una carrera sin banderas amarillas. Lo menor fue una. Esta también tuvo una amarilla. Pero eso ya fue literalmente después de la bandera cuadros, o sea, desde el principio, desde la bandera verde hasta la de cuadros, fue a full, fue a fondo. Entonces, entre que algunos fueron a la segura y esperaban la amarilla, otros como Alexander Rossi, que fue directo, a fondo, de principio a fin. Y también está el factor de los neumáticos, porque no, digo, ahora están armados, están desarrollados para que sean así, pero el nivel de grabación de una u otra vuelta llegaban a ser hasta tres segundos. Y por eso la victoria de Will Power no estaba asegurada y por eso se le da un gran mérito a Will de haber gestionado bien ese último stint de veinte vueltas con el neumático suave. Lo que no pudo hacer Joseph Newgar en el año pasado de no haber habido esa serie de banderas amarillas que acabaron dándole el triunfo en la carrera dominical a Pato. A ver, vamos a decirlo así. El sábado creo que muchos estaban molestos por no poder hacer funcionar los rojos en esa última fase del fase 6. Este, como Newgarden lo logró hacer, este, se lo quedó muy guardado, dijo, no, nosotros estamos muy confiados y todo, pero de una vuelta increíble, ¿no? Él, él creo que tenía muy pensado cómo iba a hacerlo. Y luego y después cuando este, se empezó a hablar acerca de la estrategia previo de la carrera, sí sorprendía pensar que iba a haber quien extendiera la vida del neumático rojo porque se habían quejado muchísimo los pilotos de que no, no iban a poder mantener unos tiempos contra el, contra el duro y pues iban a tratar de sacarlo lo más pronto posible. Como decías, es que Will logró hacer lo que Joseph no pudo hacer el año pasado. Sí, pero lo hizo Joseph con amarillas. Creo que ese era el mayor temor en, en, en el box de, de, de Will Power porque si llegaba una amarilla, yo creo que ahí sí no había manera en la que lo, lo fueran a ayudar. Sí, pero también acuérdate que en condición de verde, Colt, Newgarden el año pasado, tenía ya Colton Herta en los talones. Joseph con el neumático blando, Herta con el neumático duro, era cuestión de tiempo para que Herta lo superara. Bueno, y creo que a lo que voy también con esto es que por eso Newgarden estaba tan molesto al final de la carrera porque dijo esa estrategia no debía funcionar. O sea, era, era como una molestia de frustración de decir por qué sí le salió a Will Power de esa manera tan, tan excelente. Y quiero hablar un poco acerca de, de, de qué gran carrera hizo Will Power. O sea, me está haciendo tragar todas mis palabras, todas mis risas, eh, me encantó en su, en la conferencia después de la carrera que dijo, es que yo sabía que si superaba los autos que andaban en la misma estrategia que yo, ya tenía todo favorable. Dice, cuando pasé a Joseph, dije, esto es mío. O sea, ya, ya él cambia en el chip, o sea, va atacando objetivo tras objetivo, pero ya cuando se ve en una superioridad aplastante en la estrategia, eh, creo que por eso es donde empiezan, este, como las molestias internas, ¿no? Porque era evidente también en Joseph Newgarden como la molestia de verse, este, superado estratégicamente. Entendamos que cuando una estrategia así funciona, un equipo siempre tiene que, que favorecer al que va enfrente, y más cuando el que va enfrente está en la pole, delante de más de seis posiciones de, de su compañero de equipo. Mucho más, porque Will salía desde la dieciocho, si mal no recuerdo. Dieciséis. De la dieciséis. Entonces, imagínate qué tipo de, 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 ah, de conversaciones van, se tuvo que haber escuchado dentro del equipo, pero bueno, así es esto. Y, y también considero que, en esa parte final de la carrera, cuando sabíamos que iba a montar rojas, creo que la presión estaba completamente entre esos dos actores, tanto, eh, Will Power, como el otro hombre del día, que es Alexander Rossi, ¿no? O sea, Will Power tenía que manejar el rendimiento y librarse del tráfico. Y él dijo, yo me, 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 me enfoqué en ver la distancia que traía contra Alexander Rossi. Dice, cuando llegué al tráfico, bueno, y empezó el show de Will Power, hablar acerca de las, de las banderas azules, que no sirven de nada, que Jimmy Johnson es un grandioso piloto, el más rápido, cuando alguien lo tiene que rebasar. Creo que todo se le permitió a Will Power después de esta carrera. Creo que, este, ejecutó tan bien la estrategia que, que no hay cómo reprocharle. Nada más un dato. Bueno, Will Power fue el único auto, el único auto, en cerrar su stint en rojas, dentro de los 15 primeros. O sea, no, 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 la verdad es que, esta, esta semana, Power, o sea, no hay manera de, de, de encontrarle un error. A continuación, mira, les vamos a mostrar aquí la gráfica que Firestone siempre da en tiempo real, hay una página en colaboración con el sitio Lifetime.net, en el que va mostrando el minuto a minuto de las estrategias en neumáticos. Pues, esta página solo está activa para los eventos en circuitos permanentes y callejeros. Arriba vemos lo que comentaba Fer Alonso, eh, uno de, Will Power, uno de los muy pocos pilotos, creo que no pasaron de 10, que arrancaron con el neumático duro, que eso fue la clave, una de las claves para, no solo para él que lograra la victoria, sino para que los, la mayoría de los que hicieron esa estrategia, eh, pues, trataran de pescar algún, alguna posición. Específicamente Scott Dixon y Alex Palou, que fue, también fueron, alargaron su primer stint lo más que pudieron. Y en cambio, Alexander Rossi, que arrancó en un décimo lugar, pero sabía, había estado rápido desde el viernes, rápido en el warm-up de la mañana del domingo, la apostó a tres paradas, arrancar con el suave, que, bueno, el compuesto de banda lateral roja, y parar luego, luego, de hecho, fue el cuarto piloto que se tuvo en los pits. Harvey inauguró esa, esa ronda de tensiones en la vuelta dos, le siguió VK, después Johnson, y después fue el momento de, de, de Rossi, y obviamente teniendo pista libre, y ya sin tener que usar el neumático duro, pues le fue dando con todo. Y eso le ayudó para avanzar, eh, de manera progresiva. Estaba en el top cinco, cuando hizo su segunda detención, que a su vez, fue cuando se medio alineó en la estrategia, de, pues, de la gente, de los líderes, de Power, de Dixon, de New Garden. Entonces, ahí se definió gran parte de, pues, ver quién iba a ser candidato a la carrera, ¿no? A la victoria. Lo de Rossi es consistencia pura, velocidad pura, talento puro, o sea, es un Rossi, el Rossi, aquel magnífico piloto que, que vimos durante varios años, este, la verdad es que yo estaba nada más esperando en qué momento, quién va a ser el que la vaya a regar, el equipo. Rapidísimo, cada vuelta que hacía, te dabas cuenta de, este tipo viene al límite, y dijo, estoy clasificando por 70 vueltas. No, no fue exageración, realmente tuvo una carrera muy destacable, y tú decías, llegó ese momento en que parecía que se alineaba. No, no, no se parecía que se alineaba, se veía claramente que era el candidato a ganar, con la tendencia de lo que decíamos acerca de los rojos. Creo que, que fue tan interesante la carrera a nivel estratégico, porque en el momento en el que Dixon y, y Palo entran por los, eh, suaves, ahí todavía estaban en cuerda floja, ¿no? O sea, sabías que podían tener la ganadora, podían fallar. Pero cuando hacen el cambio por los duros, ahí es donde yo dije, ¿qué vivos estuvieron tanto en el muro de Joseph Newgarden como en el de Patricio Howard? Porque encontraron el punto adecuado para hacer la detención salir y no quedarse desfasados en esta, en esta lucha, ¿no? O sea, de no arriesgar todo por una amarilla tardía, este, me parece que también, eh, muy bien el, eh, este, el día, eh, domingo, tanto, eh, a Rue McLaren como, pues, como en el Penske de número dos de, de Joseph Newgarden. Es muy difícil porque parecía que los rebases no eran legítimos, pero sí hubo muy buenos rebases, este, por posición. Incluso, eh, hubo un trenecito durante varios segmentos de la carrera, de, al, al principio entre Ganassi, después entre, eh, Newgarden, Howard, que, que superaba en autos. El derrumbe de poco a poco de, de los Mayer Shank y, pues, los errores de, de Takuma Sato. Ay, qué triste ver de nuevo a Takuma como que al borde de la desesperación y de, 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 Pues, cometer otro de esos errores a lo Takuma. Así es, y también completar un poco de, de, estos, la gente que estaba arriesgando, bueno, iba, casi que hace la contraria de la mayoría del pelotón. Fue una gran jornada para Chip Ganassi. Porque Dixon, otra vez no pasó al Fast Six y Alex Palou, de manera poco usual, calificó un decimoctavo. Y Kyle Kirkwood, que, digo, una lástima en el abandono, pero, eh, ellos tres arrancaron también con el compuesto duro. Y ellos tres, bueno, eh, Kirkwood trató de hacer lo mismo con Power antes de, de su accidente, o sea, montar los, eh, neumáticos duros en los primeros dos stints y cerrar la carga con el neumático suave. Lo lógico era lo contrario, que fue lo que hizo Chip Ganassi, que se fueron a la segura, porque, digo, ya era una ganancia estar en la parte delante del grupo. Arrancar con el neumático duro, en su primera detención, cambiar al blando, deshacerte de ellos, y ya después cerrar con, con neumáticos, eh, duros. La diferencia de ellos es que lo hicieron con duros usados, eh, a diferencia de, eh, Power y Rossi, que sus compuestos, sus, sus, sus neumáticos eran, eran nuevos. Y, sí, eh, creo que, bueno, sobre lo demás, eh, ya ahorita vamos a comentar qué pasó con Simon Pache, ¿no? Porque hubo una controversia que no se vio en las máquinas, pero que se tuvo que recurrir a las explicaciones oficiales de, de, de la categoría. Eh, una mala jornada de Leo Castro Neves, que tuvo un problema eléctrico, se le apagó el volante, se le fue la información. Y, obviamente, pues, ya entre la dificultad de, de, de virar, de dar vuelta, se le fue la carrera ahí. Y, bueno, lo de Tacoma Sato y David Malucas, que habían calificado muy bien, Sato en primera fila, Malucas en sexto lugar. Eh, la apostaron a plan de tres detenciones, pero que no les funcionó como a Rossi y compañía. Eh, ay, no sé cómo hablar acerca de lo de, eh, Kyle Kirwood. Era una carrera muy, muy buena. O sea, Kyle venía de, este, de ganar en, en, IMSA. Ah, iba manejando muy bien. Y, después, la novatada. Sí. Y, pues, se, se perdonan en ese tipo de... La pista más dura del calendario. Exacto. Y, y, ah, es un poco frustrante porque... Nos perdimos de, de ver si realmente es tan bueno como, como parece en ese auto, ¿no? Porque, seamos honestos, aunque, este, los números de las vueltas de Tatiana Calderón eran buenos, realmente su ritmo fue malo, en cualquier compuesto. O sea, no, no hubo un, no tuvo oportunidad de, de competir con nadie. Este, e incluso Dalton Kellett, que a veces también pena mucho, tampoco se vio como que ni muy atrás, ni, este, ni batallando. Entonces, lo de Kirwood sí era, no sé, un, una cosa como, como para guardar en un retrato, ¿no? Eh, pero, pues, al final no pudimos ver nada de esto. Y, otra cosa que me pareció interesante fue, eh, las luchas como de tabla de, de media tabla para abajo. Le decía que hubo una repetición de un rebase de, de Félix Rosenbiss con el auto todo torcido, este, no, 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 muy, muy buena. Y no las vimos, o sea, yo creo que también hubo un problema en dirección de, 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 de cámaras porque puedes aún así llevar la, la, la lucha estratégica de ver cómo van los tiempos y de repente hacer cortes a los que están luchando cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, creo que por eso, eh, sí da esa, esa sensación de que la carrera empezó muy bien y luego se estancó. Cuando todo fue en base a, a ver, este, pues los tiempos, eh, ver cómo estaban sucediendo las paradas. Nada más para que no se me olvide, la última parada de Will Power se tardaron. Se tardaron en cambiarle un neumático y, este, estuvo al borde, al borde de, 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 de ir a una desgracia, pero pues, pues ya sabemos que al final todo, todo salió a favor del, del piloto de Penske. Así es. Eh, Pato Award, quinto lugar, eh, había obviamente muchas expectativas porque, digo, en teoría, viendo que había quedado delante de casi todos sus rivales directos en el campeonato, eh, tenía una, posibilidad importante de ganar, sobre todo porque había estado rápido desde los entrenamientos, en realidad, y aquí voy a unir a New Garden, en realidad, si fueron perdedores importantes, porque al final, no es que la estrategia haya sido mala, pero vamos otra vez a lo mismo, hubo banderas, no hubo banderas amarillas, se acabaron solo a diez segundos del ganador. No, yo creo que es, es triste porque el ritmo que tenían tanto Pato como New Garden era muy bueno. Incluso, si tú veías a Patricio, se veía que se iba acercando, buscando adelantar, pero ya llegó un punto en el que dijo, si no voy a llegar al podio, o sea, si me es imposible llegar al podio, para qué me arriesgo en la, en la suma de, de, puntos, bien acabas de decir, quiénes son sus, sus contrincantes. Palau estaba exactamente detrás de él. Erikson estaba detrás de él. Entonces, tenía que preocuparse por Power, pero no iba a haber manera de, en, en que lo superara. Entonces, este, este, otra vez, pañuelos fríos y a pensar en el campeonato. En el caso de Pato, todavía se puede dar ese lujo. No está tan presionado como si está New Garden. New Garden se está empezando a quedar, empezando a quedar. Y, si uno ve la tabla de, de posiciones, este, aunque Dixon es consistente, ese mal resultado en las quinientas le va a pesar nuevamente. Así es. Y hablando de las quinientas, y Marcus Erikson, digo, digo, de entrada, qué bueno que regresaron todas estas actividades de, de medios, después, de por primera vez desde la pandemia, haciendo giras por aquí, entrevistas por acá, prensa escrita, obviamente televisión, tanto las estaciones locales, se fue a Nueva York, obviamente viniendo el sueño, ¿no? Y, obviamente, por consiguiente, bien, como Detroit, pues, las semanas, bueno, los que se subió al auto cinco, diez después, hasta encontró tiempo para el simulador, para practicar Detroit durante la semana, pero, no sé, le pesó bastante todo este ajetreo, ¿no? Porque no lo hizo mal, pero tampoco fue un rival sólido para, o un rival legítimo para el fin de semana. El problema es, básicamente, en dónde clasificó. O sea, como no estaba clasificando tan atrás, no había necesidad de arriesgar en, en, en esa estrategia que fue la, pues, la, la que ya hablamos de que, este, al final sacó, el que ayudó a escalar más puestos, ¿no? Esa es una. La segunda es, si, si vemos cómo iba en comparación con los que iban con la misma estrategia de él, iba bien. Entonces, este, vamos, es una mala carrera porque el resultado, pues, no hace perder el liderato, pero no creo que esté sufriendo por estar a tres puntos de willpower. O sea, considero que, eh, le mete un poco de presión porque el hecho de que tanto Dixon como Alex Palau hayan quedado delante de él, eh, vuelve a, este, a, podríamos decir que va a haber muchas personas que digan, bueno, es que la, ganar las 500 fue obviamente por eliminación, ¿no? Quedaron los dos más importantes en el equipo de ganar, si fuera, pues, ser el, el heredero lógico, ¿no? Entonces, este, ser segundo en la tabla de, de, del campeonato sigue siendo muy favorable, pero no tanto cuando ves que, este, Patricio Ward y Alex Palau vienen detrás de ti muy cerca y esto te va a obligar a acabar en el podio constantemente o ganar. No sé, parece más sencillo que se dé la victoria, la primera victoria de esta temporada de Dixon que la segunda de Marcus Erikson. No porque no pueda, sino porque el, la serie de situaciones que le han pasado a Dixon me parece que están más fuera de, de su control que por algún, eh, problema de conducción, ¿no? Y en el cambio, en cambio con, con Erikson, sí parece que necesita que se den, este, ciertas cosas para que él por ritmo puro pueda a tener otra victoria. De todos modos, la mayoría de los contendientes al título acabaron en las primeras posiciones, entonces, si hubo una carrera en la que no debían cometer errores, aplíquese a su piloto favorito, y en el que ya, si el resultado ya no se daba, el resultado deseado no se daba, la tirada era conservar porque todo mundo estaba ahí alrededor, adelante y atrás, o sea, esta era una de las carreras en las que sumar cuántos puntos, los más posibles, era importante y va a ser importante para el resto de la temporada. ¿Te parece que escuchemos a los tres primeros lugares y comentarios adicionales? Adelante. Adelante. Muy satisfactorio, Redención del año pasado, el stint final fue bueno porque tenía una gran brecha, saliendo de los pits fue muy lindo, podías tener un poco de daño con las llantas frías, estaba consciente de que no tenía que deslizar la llanta tanto, después tomé ritmo y manejé muy bien, podía ser rápido de esa manera, de cierta forma puedes manejar cuando las llantas están así, el hecho de que la pista ya tenía mucho hule, les ayudó, de hecho nunca se desgastaron tanto y parecía, yo decía por Dios, las miraba en caso de que hubiera una batalla al final, si tenía que ir duro al final, quizá podría haberlo hecho. Fue difícil al final, obviamente con la estrategia de tres paradas sabíamos que tenía que calificar por 70 vueltas o algo así, el equipo hizo un trabajo fabuloso, el auto era fantástico, pensamos que teníamos un auto para estar al frente ayer y las circunstancias lo impidieron, fue bueno que el auto estuviera donde tenía que estar, teníamos una oportunidad al final, obviamente Willy hizo un trabajo fantástico con la llanta que tenía mucho desgaste en el final, dimos lo mejor para mantener el ritmo e ir por ello al final, pero quizá estuvimos una vuelta cerca, de todos modos un buen resultado para el equipo. Estuvo bien, quizá no tan agresivo en el arranque, creo que Alex y Willy hicieron un trabajo tremendo en las primeras vueltas para tener posesión de pista, si algo hubiera podido cambiar de la carrera hubiera sido eso, ser un poco más agresivo al comienzo, el steam con blandos para nosotros fue bueno, sabía que Willy estaba en duros, duros y después rojos, fue un buen día para el auto, para el equipo, Honda hizo un gran trabajo y es bueno estar de vuelta en el podio, al fin. Estuve a punto de no correr por una lesión, mi mano está bastante lastimada, pero luchamos en la carrera, luchamos contra la lesión, tuvimos una carrera increíble, estábamos dentro de los 10 mejores, estábamos para acabar octavos, pero un error pequeño trajo consecuencias grandes, tuve un pequeño desliz al salir de la curva 4, me di un pequeño margen para evitar el muro, pero lo toqué en el lugar exacto, doblé la horquilla superior de la suspensión, súper decepcionado, pero tuvimos una grandiosa carrera hasta ese punto, el auto, el equipo estuvieron increíbles, las detenciones en pits también, estábamos en la estrategia correcta, pero el final fue decepcionante. La verdad que muy contento, ha sido un día casi perfecto, nunca es perfecto si no ganas, pero salíamos el 18, hemos conseguido terminar sextos, así que casi una victoria para nosotros, el equipo ha hecho una estrategia excelente, los pitstops también, y nada, ahora con ganas de ir a Road America, que es seguramente uno de mis circuitos favoritos del calendario. Creo que tuvimos buen ritmo en ciertas partes de la carrera, cometí dos errores con dos sets de neumáticos, tenía un plano en el neumático, así que no podía empujar todo lo que el carro me habría dejado, pero bueno, fue una carrera sin banderas amarillas, muy dura físicamente, así que vamos ganando en ese sentido también, y agradecer a todo el equipo del número 11 de Rocky Chevrolet por todo el esfuerzo, y nos vemos la próxima semana en Road America. Bueno, después de escuchar a los principales actores de este fin de semana, repasamos los puestos en que terminó esta última carrera en Bell Island, Will Power se llevó la victoria, Alexander Rossi segundo, tercero Scott Dixon, cuarto Joseph Newgarden, quinto Patricio Howard, sexto Alex Paló, el séptimo Marcus Erikson, octavo Colton Gerta, el noveno Simon Pagano y el décimo Félix Rosenbist. Ahora nos vas a explicar qué pasó con Simon Pagano, porque pues él había acabado como que séptimo cuando se hondeó la bandera amarilla, y luego que no, que no acabó séptimo, es que es noveno, pues qué pasó luego a ver cuenta. Sí, de entrada, digo, destacar otra vez, del top 10, es el top 11 del campeonato, lo único que no estuvo ahí fue Scott McLaughlin, que acabó 19, ahorita repasamos eso, pero sí, Pagano lo estábamos viendo en la, bueno, durante la última parte de la carrera, porque también es lógico ver quién está más apartado de combustible, en el orden de que, de los que estaban más en riesgo, estaban Romain Grosjean, Simon Pagano y Alex Palou, que también por eso Palou no le peleó tanto a Howard en el final, o Howard y a New Garden conservó la posición, lo que decíamos hace rato, conservar todo lo que pudiera y salvaguardar los puntos y el resultado. Simon Pagano corría séptimo en la última vuelta, pero estaba absolutamente apretado en combustible, dos vueltas antes Romain Grosjean había parado, porque ya no tenía combustibilidad, no le salieron las cuentas ahí. Viene la bandera amarilla, el accidente de Ruinos Vique, en la parte trasera del circuito, la curva 7, entonces Pagano desacelera, o sea, trata de ir en modo ahorro máximo, así todo lo que se pudiera, lo trató de ahorrar el piloto francés, el problema es que lo hizo de más, o sea, de hecho tuvo que apagar el motor, o bueno, se le apagó el motor, ya ellos sabrán si lo apagaron o se apagó, por esto de la falta de combustible, que al final la categoría, bueno, yo creo que lo vieron la controversia, bueno, de estas dudas que surgieron durante lunas en Twitter, varios los consultamos a la categoría, cómo habían hecho el veredicto del resultado, porque tanto Gerta como Ericsson rebasaron al piloto francés durante esa última media vuelta, en las últimas curvas, básicamente desde la zona de la fuente, más o menos estaba desacelerando totalmente Simon Pagano, y de hecho cruzó la meta, según los registros, que igual lo pueden ver ustedes en la sección de resultados de la carrera, cruzó a 40 millas por hora, a 42 millas por hora la meta, la regla de indicar dice que en estos periodos, independientemente de que esté el auto de seguridad o no, tienen que mantener una velocidad mínima, que es más o menos entre 80 y 90 millas por hora, y Pagano cuando salió la bandera amarilla, nunca dejó de ir a la, estuvo por debajo de ese mínimo, lo más que estuvo en la parte final del circuito eran 70, 75 millas, y ya en los últimos metros 50 millas, 43 millas por hora, entonces, y de hecho él no llegó, no hizo la vuelta del cooldown lap, no, de hecho se tuvo que estacionar en los pit, porque se le acabó el combustible, después de que cruzó la meta, entonces, a pesar de que hubo controversia, porque en teoría Colton Herte y Marcus Erickson, si lo rebasaron, a Erickson bajo, a Pagano bajo bandera amarilla, eso fue porque la categoría se los permitió, porque Pagano no estaba cumpliendo la velocidad mínima, justo o injusto, yo digo que justo, la verdad es que sí, y es más por cuestiones de seguridad, más que cualquier otra cosa, independientemente de si, se supone que tú tienes que ir a cierto rango de velocidad, y vas muy por debajo, automáticamente estás haciendo algo a tu favor, nadie va más lento, nada más por, porque quiero ser más precavido, es más que obvio, que los que van detrás de ti dicen, este está queriendo ahorrar algo, porque no va a llegar, entonces, bueno, esto no le va a quitar el sueño a Pagano, no le va a cambiar la vida, pero, eso podría ser favorable, para Marcus Erickson, a final del año, y si me apura, si Colton Herta se anima a la lucha por el campeonato, también, porque sumaron dos puntos extra, con esa decisión de los comisarios, sí, sí, ya sabemos que aquí, cada punto, sí, 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 Colton Herta, a luchar por el campeonato, bueno, quién sabe, digo, Joseph Newgarden estaba, ¿qué? 80 puntos, tras Road America, después de todo lo que le pasó, en la última vuelta, en las últimas vueltas, pero, y llegó, extendió la lucha en Long Beach, hasta la final, todo lo que pudo, pues nunca digas nunca, no, a lo que voy es que, hay otros actores, que se me hace, que son más, interesantes, por, por ver cómo van a, a ir en esta, después de esta carrera, hay un pequeño descanso, y se viene una actividad, súper intensa, pero bueno, eso ya lo hablaremos, para después, ver un poquito más, de resultados notables, Deberma Lucas, el mejor novato, en un décimo, Sato en trece, Rindles VK, acabó clasificado decimosexto, a pesar de su accidente, ya decimos que Grouchan, paró en Piz, en el final, acabó en decimoseptimo, que qué golpazo se dio, en la calificación, durísimo golpazo, durísimo, que eso, ¿Sabes qué? ¿Para qué lo sacas a colación? Porque si iba a hablar acerca de eso, da un, pierde el, el control de la trasera del auto, da el golpe, y automáticamente, da un latigazo, pero violentísimo, donde ya, el auto está, suelta ahí, exactamente, sí, suelta completamente, el volante, el volante Román, y se da, el último impacto, contra el, el muro, que otra vez, es violentísimo, demasiado aparatoso, diría yo, porque es, es un golpe que, este, que es común, digo, no, no es tampoco como que, uy, súper error de, de Grosjean, pero este, sí, sí, el, la dinámica del choque, sí fue demasiado aparatoso. Gracias del oficio, en circuitos callejeros. Scott McLaughlin, tampoco le encontró el camino, otra vez a Detroit, acabó en decimonoveno, tuvo una salida de pista, se tardó muchísimo, en retomar la marcha. No, pero qué oso, porque, este, saliendo la pista, luego como que quiere hacer la, esa magnífica de, de doy la vuelta, no, y me re, me reincorporo, y cuando la da, no hay suficiente espacio, se queda como a la mitad, y luego, ¿cuánto que no daba? Empieza a dar. Sí, reversa, un relajo. Nunca se usa. No, 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 la verdad, sí, sí, yo creo que es uno, uno de esos momentos, donde como piloto, ha de estar así, de trágame, ya no puedo más, desaparezcarme de aquí. Sí, sí, pero bueno. Santino Ferrucci, vigésimo primer lugar, que reemplazo de Calo Milot, con Juncos Hollinger Racing, acabó dos vueltas detrás del líder, bueno, desde Nashville, que no corría en circuitos callejeros, aparte de que tuvo que sufrir con las ampollas, decía, el estadounidense, Tatiana Calderón, lugar número 23, casi comete un error en el principio, estaba mostrando ahí en sus redes sociales, creo que era vuelta dos, o al principio, con neumáticos rojos, una bloqueada en la, cerca de la, de la zona de la fuente, y ahí, puso cuadrado, los neumáticos, tuvo que sobrevivir en ese primer stink, pero el fin de semana complicado, porque también considerar, esta es la pista más dura del calendario, por las exigencias físicas, las características del trazado, al final acaba en vigésimo tercera posición, última entre los clasificados, y entre los abandonos, ya decíamos de Kirwood, ya decíamos de Castor Neves, y Graham Reijal, que sigue sin dar una, en este campeonato, el estado, la puntuación general, Will Power, a quien yo puse como favorito del título, no sé por qué, pero pues ahí está, no en serio, no sé por qué, no sé por qué, aunque pongas esa cara, nada más así, no tuve ninguna razón para hacerlo, y ahí lo tenemos, de líder, con doscientos cincuenta y cinco puntos, sigue a Marcus Erikson, con dos cincuenta y dos, Pato Aguero dos cuarenta y tres, Alex Palau dos cuarenta y uno, Joseph Newgarden doscientos ocho, Dixon doscientos dos, Rossi ciento ochenta y uno, Pashen doscientos setenta y nueve, Felix Rosenbeast, que no hablamos tanto de él, una buena recuperación, después de la sanción, que sufrió en calificación, de veinticinco, al décimo lugar, y Scott McLaughlin, que se viene cayendo, 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 desde la posición, con ciento setenta y tres, básicamente, a ver, a ver, a ver, y después de McLaughlin, ¿quién viene? Colton Herta, con ciento setenta. El que dices que puede cerrar espectacularmente, y pues va. O sea, sí lo hizo en dos mil diecinueve, sí, pero también lo puede ser McLaughlin. ¿Quién ahorita puede armar? Bueno, básicamente es quien arde un buen momento, pero Herta ya lo demostró, ganando la final del dos mil diecinueve, ganando las últimas dos carreras del año pasado, entonces, nada más el problema está aquí, el problema está aquí. Bueno, déjame decirte que el que se quitó el problema de la cabeza, es el nuevo compañero de Patricio. Sí. Yo insisto que Félix debería tener el contrato. Creo que, digo, sí, errores hicimos, pero mira, ahí anda, ahí anda. No sé. Es un tema, es un tema complicado porque, este, aunque Félix se me hace buen piloto, McLaren quiere otra cosa, creo yo. No sé, digo, ya vemos lo tanto rumor que salió en las demás, yo no sé, yo le apostaría más a la continuidad, y Félix, digo, es una muy buena carrera en Indy, eso le debió salvar el trabajo. Pero, ¿sabes qué también pasa? Ah, bueno, ya no, no, no nos extendamos tanto, pero hay muchos pilotos que siguen teniendo problemas de patrocinio. O sea, sí necesitan armar un presupuesto, y si tú ya firmaste Alexander Rossi, estás comprometiendo parte de tu presupuesto, porque bien lo dijo Alexander, los patrocinadores que yo tenía en Andretti, allá se quedan. Exacto, Napa, Autoparts y Autonation se quedan, Autonation va a estar con Kirkwood, ya hablaremos de esto, del Silly Season próximo, cuando sea el próximo descanso. Tengo la tira de que Napa se ve con Gerta, piloto americano, y bla, bla, entonces podría ser compartido con Cambridge, a ver qué pasa. Últimos apuntes de destacar, Connor Daly está delante de Rengos BK en el campeonato, y está duodécimo Connor Daly, obvio, puntuación noble, sexto lugar en Indy, pero salvó las papas en el GP, y ahora, digo, dodécimo lugar no es malo para él, ¿no? Mira, Connor Daly es un piloto muy constante, y este cumplidor, terríficamente bueno con los medios, y con los fanáticos, entonces, este, no, ¿cómo explicarlo? Es difícil como argumentar contra él, o sea, tiene las características que cualquier equipo quiere, en un piloto, y pues, este, es el que tiene al equipo, con ese segundo auto, ¿no? Porque, por algo Ed Carpenter dijo, no, pues yo me hago un lado, y nomás voy a correr las 500, ¿no? Este, es, todo esto ayuda en la mentalidad, lo dijiste, y, y ya hablaremos un poco más después de eso, en, en sílisis. Así es, eh, y para terminar, Christian Lungard sigue siendo el líder de los novatos, pero está 17 en la general, que, han quedado de ver los novatos en cuanto a resultados, y, hablando igual de juveniles, Linus Longwitz ganó las dos carreras de Indy Lights, tiene, casi 90 puntos de ventaja sobre su compañero, Benjamin Peterson, yo creo que este campeonato de Indy Lights, ya, se definió, es muy complicado, independientemente de que haya 14 autos en pista, está dominando la temporada, ¿no? Este, huele, así como a un, Kirwood, ¿no? Sí. O sea, se le ve ya la madera de, de Indy Car, o sea, ya, perdón, pero yo creo que, creo que tú lo pusiste en tus redes sociales, este, no, es que, Rasmussen, no, qué gran talento, oh, pero, pues, no entrega resultados, entonces, pero esa ganó, nos lleva Cristian Rasmussen, después de, wow, qué buenas carreras, muchísimos errores, eh, y entonces, el ex piloto de Juncos, era consistente, cuando no tenían un buen auto, ahora pasa a otra, a otro equipo, que le da un auto capaz, y es consistente, entonces, este, parece uno de esos, Que va tercero en la general Bueno, sí Bueno, está bien Mucho Y eso lo podemos platicar después Exactamente Bueno, Fer Alonso Vamos a volver al Zoom, ¿no? ¿Cuándo te vas a pasar otra vez? ¿Cuándo te vas a pasar? ¿Cuándo me llevas? Más bien lo interesante va a ser Que ya hablarás En la semana acerca de la previa Pero dos mujeres en la grilla Para Road América Fuera de Indy 500 Desde 2013 Cuando estaban Simona Pipa Man, por ahí Vía Figueiredo, tiempo parcial Y Y parece como que De ese tipo de cosas que se celebran Nada más porque sí, pero no Yo creo que será interesante Este, y creo que aquí Tatiana va a tener Un Como un reto adicional ¿No? Este Tiene tantas carreras ya Dentro de la temporada Que no creo que vaya A sentirse Contenta Si Simona Da un Pues podemos decir Este Parece que Llega a arrastrar En la pista ¿No? Y sobre todo porque La asociación que tiene Con el Carpenter Pues le asegura Que mínimo Tiene un auto Con datos Y competitivo Así es Así es Ya tendremos las impresiones De Simona y Tatiana Durante la semana O en el próximo episodio Que es la previa Del GP de Road America Que será ya el punto medio Para fines prácticos De la temporada De Indica Verón Alonso Muchas gracias De nada Gracias por los comentarios Este Ya veremos Váyanos Mandando sus preguntas Si hay algunas Cosas que quisieran Que Que conversemos Ya después de Road America A lo mejor Tendremos una oportunidad De Pues de hablar De algunos temas Que ustedes quieran Así es Y bueno Igual les hacemos La invitación Como siempre Que nos compartan Sus comentarios Dudas Quejas Que quieren ver aquí Que quieren ver En el sitio En las demás plataformas Que ha habido Bastante seguimiento Sobre todo en Twitter Que es la especialidad De la casa Entonces les agradecemos Por eso Y pues Nada más A nombre de todo el equipo Les saluda Eduardo Olmos Muchas gracias Y nos vemos En la próxima